Y miles de evacuados se encuentran en los centros de refugio esperando información sobre sus residencias. Efectivamente, y la verdad es que están bastante angustiados, Abel, ya que incluso hasta las mascotas corren peligro. Vamos con Wendy Castillo para que complete la noticia. Wendy, buenas noches, adelante, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El incendio Gullsi que ha afectado a los condados de Ventura y Los Ángeles ha forzado a salir de sus hogares a miles de residentes que hoy están durmiendo en diferentes refugios. Desgraciadamente, es estar más seguro aquí que en la casa. Juan es una de las miles de personas afectadas por el incendio Gullsi, que comenzó ayer por la tarde a causa de vientos fuertes y cálidos. Los niños ya quieren regresar, quieren estar en su casa, ver tele y jugar y todo. Según el Departamento de Bomberos, cerca de 95 mil casas ahora mismo están bajo órdenes de evacuación, esto en los condados de Los Ángeles y Ventura. No son tantas las cosas materiales, sino las cosas así que digamos como nuestros recuerdos, fotos que tenemos dejado. Es todo. Yo espero que cuando lleguemos todo lo encontremos bien. Así como ellos, hay miles de familias que continuarán en los próximos días en refugios y esperan que las condiciones del clima puedan mejorar, ya que las fuertes ráfagas de viento que sobrepasan las 70 millas por hora se han convertido literalmente en combustible para estos infernales incendios. Cambia el viento regularmente y no pueden controlarlo. Las voraces llamas se propagan sin control en todo California, por lo que las autoridades piden a toda la población estar alerta. Además, dicen que si usted se siente en peligro, puede evacuar de forma voluntaria. En su pantalla están apareciendo los números de teléfono donde puede llamar para saber cuál es su refugio más cercano. El número es 805-465-6650 en los condados de Ventura y de acá de Los Ángeles. Es mi reporte. Soy Wendy Castillo, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Gracias, Wendy, por la información.